Variedades de espejos con marquetería y presillas, relojes, así como cristales para mesas, se comercializan en un punto de venta perteneciente a la unidad empresarial de base Luna Sur de Cienfuegos. De lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ofrecen el servicio. Solamente estamos vendiendo estos productos que ven aquí, porque son los productos que tenemos codificados en la red nacional de la mobilería Dujo, para cualquier punto de venta donde radique un UVB en Havana, como Casa Madrid. Esos son los productos que tenemos codificados y son los que podemos vender por ahora. Posteriormente, a lo mejor se puede incrementar otro formato, otras opciones de venta. Asumir los encargos de las personas. De venta, sí, por encargo y darle respuesta a la necesidad de la población. Esperamos que en breve tiempo se puedan hacer otras producciones, porque el público también las solicita. Es decir, algunos espejos con marco, algunos espejos vestidores para los baños que tengan marco. Bueno, a largo plazo iremos trabajando en las producciones. La forma de pago es actualmente por la plataforma en zona, una vía poco expedita y que no es bien acogida por los clientes. En el caso de Transfer Móvil, que lo opera Eteiza, en estos momentos no están prestando servicio de general código QR para poder hacer el pago. Única de su tipo en el país, la entidad perteneciente a la industria cubana del mueble ingresa mensualmente hasta 3 millones y medio de pesos, buena parte de ellos por encima del plan productivo. Aunque sus principales clientes pertenecen a las cadenas hoteleras, ya Luna Sur tiene su espacio comercial para los cienfuegueros y quienes puedan llegar aquí desde otras provincias. Mayelin del Sol, Notisur.